Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión quiero enseñarles como hacer alias aquí en git esto es algo que pudimos hacer nosotros en linux de una forma muy fácil pero afortunadamente git también tiene esta característica para hacer alias en git, estos alias lo que tienen es que son permanentes al menos en git, en linux podemos tener alias permanentes y podemos tener alias no permanentes por así decirlo pero realmente si vamos a usar git y si vamos a hacer alias para git entonces lo correcto es hacer un alias en git, obviamente entonces para hacer esto lo que haremos primero es una demostración yo aquí tengo clonado un proyecto que hice en un curso de Platzi básicamente es del curso de GitHub donde hicimos unas cosas increíbles de hecho voy a mostrarles un git log nada más para que vean los cómics tenemos demasiados cómics pero bueno aquí lo importante no son los cómics sino lo que podemos hacer con ellos por ejemplo nosotros podemos tener un comando muy largo como puede ser git log y un guion all que esto básicamente nos muestra todos los cómics podemos tener un git log y un guion all y un guion graph por ejemplo para hacer que se vea más gráfico esto de hecho si te das cuenta ahí vemos como me muestra las líneas de los branches que tengo o que se fueron creando a lo largo del proyecto podemos hacer también otro más común git log y un guion all y un guion graph y un guion decorate para que se decore por ejemplo y si lo vemos pues realmente hay mucha diferencia aquí pero si le ponemos por ejemplo un one line y un guion one line pues ya podemos ver algo más visible podemos ver aquí toda la historia de cómics y podemos ver aquí al lado como se ha ido desempeñando de su proyecto básicamente con varios branches con varias cosas etc ok entonces muy bien aquí que es lo que sucede es que este comando es muy largo si nosotros tuviéramos que escribir esto cada vez que queremos mirar el vamos a llamarlo el árbol y sería muy complicado la verdad bueno no complicado pero si es una pérdida de tiempo escribir esto yo aquí lo puedo hacer rápido porque en Linux podemos usar las flechas para cambiar entre comandos pero bueno lo ideal sería poder hacer un alias para tenerlo siempre disponible en Linux como tal podemos crear alias sin embargo lo correcto es mejor crearlo con git y para ello tenemos una forma de hacerlo en lo que es Linux al menos en el git de Linux tenemos un archivo llamado git config que está localizado en la raíz de nuestro home entonces para eso lo que podemos hacer es venir acá yo voy a abrir ese archivo y voy a decirle que voy a abrir un archivo y bueno aquí a mi me está poniendo por defecto la carpeta de mi proyecto pero yo lo que quiero hacer es acceder a mi home voy a borrar todo esto y voy a escribir el alias del home que es la virgulilla esta aquí por defecto visual estudio code me borra la virgulilla y me pone directamente todo el path a home y bueno aquí yo puedo acceder a mi archivo llamado git config ok este sería el caso de Linux en el caso de Windows es una cosa especial de hecho yo aquí estoy usando Windows pero tengo instalado Windows Subsystem for Linux si tú todavía no tienes instalado Windows Subsystem for Linux para desarrollar te recomiendo que lo instales ya porque desarrollar en Windows es muy doloroso mejor instala Windows Subsystem for Linux y te ahorras de muchos problemas pero bueno si tú quieres hacerlo en Windows básicamente tendrás que buscar un archivo llamado alias punto aliases punto sh que bueno es probable que tú lo tengas ubicado en el disco C program files una carpeta llamada git etc profile punto d y ahí dentro debe estar ese aliases te lo voy a escribir aquí para que lo puedas ver debería ser una ropa similar a C barra program files o archivos de programa en español barra git barra etc barra profile punto d barra aliases aliases punto sh y aquí está mal aquí es punto d ahí básicamente esto sería como que la ropa para Windows te recomiendo que busques donde tienes el archivo llamado alias punto sh básicamente ese archivo es el que no tienes que editar y añadir tus alias en el caso de Linux mágico Linux y hermoso Linux aquí podemos meter los alias también para hacer eso simplemente lo que tenemos que hacer es poner aquí colchetes esto es para el caso de Linux en el caso de Windows me parece que no hay que hacer esto simplemente aquí ponemos colchetes y ponemos alias alias ok y de esta manera pues ya podemos empezar a meter alias aquí en lo que es Linux prácticamente ya a partir de aquí creo que sería lo mismo para Windows en donde podemos poner nuestros alias por ejemplo podemos ponerle un alias llamado st que va a ser igual a staros por ejemplo voy a guardar esto y voy a comprobarlo voy a decir aquí git st y podemos ver que ya me está tomando el comando y eso es porque básicamente es el alias que nosotros pusimos st y eso lo hacemos pues simplemente en este archivo donde tenemos nuestros alias y ahora sí lo que yo te había dicho es que tenemos por ejemplo comandos muy largos al cual yo le puedo poner alias básicamente no estoy seguro si existe un comando llamado git tree ok pues no es un comando de git así que podemos usarlo usarlo podemos ponerle aquí tree igual a y aquí podemos poner todo ese comando enorme que teníamos que básicamente era este de aquí git log barra todo esto lo voy a copiar aquí y lo voy a pegar aquí ahí está entonces si yo ahora voy a cerrar esto voy a cerrar la consola la voy a reiniciar la terminal voy a volver a abrirla y ahora sí vamos a probar este comando que es git tree git tree y esperamos un momento a que esto termine ahí está podemos ver que ahora sí ya está funcionando con el comando git tree y eso es porque tenemos un alias y eso está genial básicamente podemos acortar comandos usando git alias y como te digo esto existe para lo que es linux nativamente también y también existe para lo que es git y realmente esto funciona tanto en windows como en linux así que pues básicamente es una manera muy fácil de poner alias aquí en linux y te digo repito si estás usando windows por favor instala windows o insiste por linux te va a hacer la vida mucho más fácil esa es una forma voy a quitarla voy a borrarla y sí voy a borrarla pero voy a copiarme primero esto ahí está y voy a borrarla voy a guardar y quiero que veas que también existe otra forma voy a revisar el nuevo terminal voy a volverla a abrir y ok existe otra forma para hacer esto y es con un comando de git ponemos git con tish ponemos guión guión global y ponemos alias punto y aquí podemos poner el nombre de nuestro alia nosotros habíamos puesto tree por ejemplo así que voy a ponerle alias punto tree ok y entre comillas podemos poner el comando que es básicamente este si yo le doy enter y en teoría esto debería funcionar si le pongo directamente tree quiero que notes algo y es como mientras yo estaba haciendo todo esto se agregó aquí automáticamente el alias y esto realmente lo hace git ya de manera automática git detecta todo esto y sabe que tiene que venir al archivo git config y agregar este alias aquí adentro así que pues básicamente es lo que nosotros hicimos manualmente hace rato esto no lo hice yo esto lo hice automáticamente git y quiero que veas como sigue funcionando el comando git tree básicamente esto es una forma de hacerlo sin tener que vender el archivo pero quería mostrarte que también tú puedes vender este archivo y escribir todo en los comandos que quieras de git así que pues realmente esto es muy muy útil yo espero que en vez de usar alias y de hecho algo genial es que podemos hacer un alias para su comando también pero bueno habrá que ideárselas para hacerlo pero pues bueno básicamente era eso lo que quería mostrarte que con git podemos hacer estas cosas increíbles así que pues nada espero que te sirva y te sea de gran ayuda nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!